Sube la música que no se siente, caliente Los muchachos de Autogol, el Papu, con DJ Matrix Y Ricky Joe, let's go, let's go, goleador Sube la música, baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Todo el Papu gana siempre, siempre, tiene un sueño en su mente Toda Europa quiere conquistar y con sus compañeros poder triunfar El Fanta Calcio es la garantía, verlo jugar, que da alegría Pero no olvida la tradición, porque el argentino es su corazón Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu 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 Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Papu, 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 Papu Papu, 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 Papu Y todo el mundo, baila como el papu